Bienvenidos nuevamente. En este video veremos la herramienta de eventos anecdóticos en AISAS para docentes. Ingresamos a AISAS con nuestro usuario y clave. Ya dentro de la vista principal dirigiremos la mirada al menú lateral y seleccionamos anecdótico. En anecdótico lo primero que vemos es una lista de todos los estudiantes de nuestras clases a las que se le han registrado eventos anecdóticos. Notemos que en la parte superior derecha de la pantalla antes de la lista tenemos el control de semestre que ya hemos visto en videos anteriores. Ya que es un error recurrente trabajar inmediatamente sin prestar atención a este control, hacemos hincapié en que el semestre marcado define cuáles datos modificamos y visualizamos en pantalla. Si hacemos clic en registrar evento, en la parte superior izquierda nos aparece un formulario que debemos llenar para registrarlo. Los pasos a tomar son los siguientes. Tenemos que utilizar buscar estudiante para encontrar la lista de estudiantes inscritos en la institución y seleccionarlo. Al hacerlo vemos como se cargan sus datos iniciales en la primera ficha. Elegimos el tipo de evento partiendo si fue un acto meritorio, una indisciplina o un evento de otro tipo. Luego elegimos entre opciones predefinidas que van con el tipo de evento. Y si el colegio tiene políticas de reducción o aumento de calificación por evento, se reflejará en la casilla valor a aplicar. En las siguientes casillas llenamos los datos en cuanto al lugar, el informante del evento, la acción disciplinaria que se toma, otros involucrados en el evento y algún comentario para anexar. Para finalizar, hacemos clic en guardar evento y este pasa a nuestra lista de eventos anecdóticos en la ventana anterior y es guardado en el sistema. Eso ha sido todo por este video. Muchas gracias por su atención. Pasen buenas. Bye.